Todo honor y toda gloria sean dadas a Cristo Jesús, el Señor. Lo que ven aquí a mis espaldas es el monumento a Víctor Emanuel II, que fue realmente el primer rey de España, de Italia. Y este monumento pues está obviamente en Roma, en frente de la Plaza Venecia. Nuestro Señor, este es el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. Bueno, el 3 de noviembre. Todo honor y toda gloria sean dadas a Cristo Jesús, el Señor. Aquí a mis espaldas les muestro el monumento a Víctor Emanuel II, que fue realmente el primer rey de Italia, después de que se reunieron todos los estados de la península italiana. Pero bueno, el mensaje que les tengo el día de hoy es que nuestro Señor es muy claro cuando se trata de decirnos lo que Él espera de nosotros como sus discípulos. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Que lo amemos sobre todas las cosas y sobre todos los demás. Que le entreguemos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Y pues es una bendición que el Señor nos diga lo que Él espera con nosotros con tanta claridad. Que Él no es ambiguo. ¿Cómo podemos nosotros renunciar a todas nuestras posesiones, a todas las cosas que tenemos para ser discípulos suyos? Nosotros obviamente tenemos necesidades y las cosas que tenemos pues son para que podamos vivir nuestra vida. ¿Cómo podemos renunciar a todo esto? Bueno, la manera de renunciar es en la mayoría de los casos, es tratar todas las cosas que tenemos y a todas las personas que hay en nuestra vida, no como nuestras cosas o nuestras amistades o nuestra familia, sino como las cosas del Señor, las amistades del Señor y esta familia, estas personas que le pertenecen primeramente a Dios. Es decir, el tener una actitud de ser administradores, no dueños de todas las cosas que son bendiciones en nuestra vida. Todas las cosas que el Señor nos ha encomendado. Y esto no se refiere obviamente solamente a las cosas materiales, pero también a los bienes espirituales, a nuestros talentos, a nuestros dones, a cómo nosotros nos ponemos al servicio de los demás. Estas exigencias del Señor, que le entreguemos todo lo que tenemos y todo lo que somos, no es algo que nos debe asustar o que nos debe espantar. Al contrario, nosotros debemos animarnos en el camino y animarnos a tomar las palabras del Señor con seriedad. Él verdaderamente nos quiere decir lo que nos ha dicho, que debemos entregarnos completamente en sus manos y que debemos ser buenos administradores de todas las cosas que Él ha puesto en nuestra vida. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros también. Y al final de nuestra jornada, de nuestro peregrinar por este mundo, esperamos oír las palabras del Señor para los siervos fieles. Venir benditos de mi Padre. Jesús, confío en ti.